Hola que tal amigos y sean bienvenidos a CrisArts, su canal de colecciones y de arte. Y en este video amigos les voy a enseñar todas las figuritas al 100% del álbum de la Copa América 2024 de 3 Reyes. Es decir, las 497 figuritas incluyendo las 57 hologramadas, tanto a la sección Eurocopa como Copa América. Antes de empezar no olvides dejar tu poderoso like para seguir haciendo más contenido y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!